Vean cómo seguimos aquí con mi masa yo creo que no logran ver muy bien por el vapor pero miren ella ya empezó a hervir empieza a sacar sus burbujitas sal ya no necesita tampoco manteca ella está súper bien aquí usted debería de tener dos ollas una con la dulce y una con la salada cuando ya la tenga cocinada y se recuerda por cada libra de masa usted va a agregar un litro de agua y por cada una libra de harina de maíz va a agregar litro y medio de agua lo pone a cocinar cuando ya esté calientita le puede agregar la manteca la manteca no va a agregar la libra completa sino que se va por pocos y luego le agrega divide en dos ollas una para la dulce una para salada a una le agrega sal y a la otra le agrega azúcar ya luego usted verifica el sabor de ambas y esto es lo que usted tiene que estar trabajando si usted está sola es mejor que trabaje es mejor que trabaje una preparación primero primero la de los colorados y luego la de los dulces alguien me pregunta cuánto tiempo hago la masa lo que sucede es que no le puedo dar un tiempo exacto porque si usted lo trabaja con leña es más rápido si usted lo trabaja con estufa depende la potencia pero trabajen siempre a fuego lento no se vaya muy fuego muy arrebatado porque se les puede pegar si la masa lo importante que yo les decía era el secreto que dicen las abuelitas de que cuando usted coloca en medio la paleta es que ya está en mi caso mi paleta no se va a sostener porque mire apenas si tengo cuatro centímetros de 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 masa entonces es muy poquito no lo puedo confirmar pero con que hierva uno sus diez minutos pero que hierva bien ¿verdad? va a verificar usted si está bien de manteca si está bien de sal mire cómo está burbujeando eso significa que mi masa ya está bien ahorita sí ya tenemos varias preguntas ahí dice que si podemos utilizar tusa para los tamales no porque si no serían chuchitos y los chuchitos son torteados o sea realmente los tienen que trabajar con los ingredientes que están ahí en la receta obligatoriamente ¿sí? luego para sustituir la grasa de los tamales por si es alérgico a la manteca es que realmente no se debería de modificar nada ¿sabe por qué? porque es una receta que imagínese cuántos años de antigüedad tiene hay muchas personas que trabajan con aceite de oliva pero jamás absolutamente jamás le va a quedar igual ¿sí? y gracias por hacerme esa pregunta porque ahorita ya le van a compartir nuevamente la imagen de lo que estábamos hablando y uno de los factores por las cuales la gastronomía guatemalteca ha decaído bastante es por las malas prácticas culinarias ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? de que ya notablemente se nota perdón notablemente lo podemos verificar no solamente en nosotros sino que en las tortillerías usted ya puede confirmar de que ahora el proceso de nishtamalización ya no se hace igual como era antes sino que por cuestiones que a veces ellas no tienen tiempo de trabajar la nishtamalización ya lo trabajan más rápido y ya es una mala práctica ¿sí? una mala práctica también puede ser cuando por ejemplo yo no trabajo los tamales o no los cocino no cocino la masa bien ¿sí? eso hace de que la gastronomía guatemalteca vaya perdiendo su identidad y otra parte es donde dice la pérdida de identidad cultural ¿qué significa identidad? cuando yo me identifico con algo yo a mí siempre me gusta comparar este país de México porque yo nunca he escuchado que un mexicano diga o hable mal de su país jamás para él su pozole es único para él su tamal es único entonces ellos defienden su cultura y su y su gastronomía a todo costo y no les importa si alguien dice lo contrario eso es identidad cuando yo me identifico con lo que yo cocino cuando yo me identifico con mi cultura y con mi y con mi y mi origen lo que sucede es de que ahora un ladino se ofende si le dicen que es indígena y viceversa entonces eso es lo que pasa ahora eso es lo malo de tener varias etnias o sea las etnias no son malas la desventaja es de que ni un garífuna se va a sentir ladino ni un ladino se va a sentir garífuna ni un garífuna se va a sentir indígena entonces cada quien defiende su etnia y al final no llegamos a nada porque todos somos guatemaltecos eso es cuando yo ya no tengo identidad de mi país luego tenemos la la contaminación de la publicidad por ejemplo cuando usted mira algunos restaurantes el día de hoy tenemos un delicioso caquic y cuando usted va al caquic parece caldo de gallina entonces eso es de que digamos alguna persona por ejemplo le puede decir a usted yo conozco el caquic pero según yo no era así ¿verdad? entonces no puede ser de esa manera porque el caquic no cambia el caquic siempre sigue siendo igual ¿sí? vean de este lado yo tengo aquí mis hojas ya no les expliqué cómo hacemos lo de las hojas porque eso ya lo vimos con los paches ¿sí? entonces entonces vean aquí bueno yo tengo que mover mi masa me van a hacer favor de sacar mis hojas en lo que yo muevo aquí mi masa pero miren mi masa ya está lista no se sostiene mi paleta por lo que le digo de que yo tengo muy poquito ¿sí? entonces no se va a sostener pero cuando usted vea esto y se sostenga así su paleta en el centro significa que ya está ¿cuánto tiempo le da de hervor? aproximadamente unos 10 minutos ¿sí? lo importante es cocinar bien la masa para que después obviamente la masa se va a seguir cocinando cuando le demos su cocción ¿verdad? en la en la otra cuando ya los envolvamos entonces tengo aquí los ingredientes que aún no he agregado que aún no he agregado ¿sí? tengo aquí mi sal tengo también el ajonjolí dorado la canela dorada tengo el chile pimiento tengo las pasas y tengo la ciruela la ciruela las puede utilizar para las para las dos recetas prácticamente pero si usted no quiere porque hay quienes que no les gusta tener las pasas en los tamales colorados pero hay quienes que sí hay quienes que le agregan aceituna alcaparra entonces realmente eso se lo dejo a su criterio como usted quiera decorar si gusta me acompaña de este lado aquí ya tengo mi masa y mire tengo aquí mi recado frío ¿sí? mire lo que voy a hacer ahora es agregarle mi ajonjolí y agregarle mi pepitoria y la canela eso ya está dorado si usted quiere puede agregar unas pimientas gordas pero no me vaya a agregar pimienta de castilla porque la pimienta de castilla es muy fuerte entonces puedes sentir muy fuerte el sabor a la pimienta luego de luego de la cocción vamos a llevar esto a la licuadora mire si se da cuenta está bien espesito casi no tengo agua esto es bien importante para que después no le quede muy muy aguanoso el recado el recado tiene que quedar espeso ahí se recuerda si bueno voy a ir a la licuadora y me van a silenciar para que no les vaya a afectar el sonido con la licuadora con la licuadora se coger con la licuadora y me van a silenciar por favor con la licuadora Gracias. 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 Bueno, ahora voy a colar mi recado, ¿sí? Trate de que siempre sea un buen colador, ¿verdad? Que no sea muy fino porque le va a costar que pase. Miren qué bonito de espeso nos quedó. Bueno, voy a pasar por el colador. Ahí va a sentir usted en su casa el aroma que suelta el recado. Se recuerda que pusimos a cocer tomate, mil tomate, cebolla, chile guaque, chile pasa y chile pimiento. Luego, este, pusimos a dorar pepitoria, ajonjolí y la canela. Canela no vaya a colocar mucha, es bien poquito. Aproximadamente unos tres centímetros de largo. La, la rajita de canela, es bien poquito. Yo ahorita lo estoy colando, miren lo espeso que nos quedó. Así es lo que yo quiero que les vaya quedando. Que no le quede muy líquido porque si no, sí le va. Al final ya no lo, ya no agrega mucho el color en los tamales cuando los cocinamos. Yo le voy a agregar un poquito de agua en mi licuadora para para darle un poquito. Entonces, sigo colando. Lo hacemos para que no quede bagazo en nuestra, en nuestro recado. Hay quienes que dicen solo con licuar bien y no es necesario colar bien. Siempre es necesario colar. Cuando se cocinan los tamales, al final siempre queda la, el bagazo en la parte de arriba. Si usted no cuela las prepara, los recados. Entonces, siempre lo tiene que hacer. Ahí se recuerda que este recado no tiene sal. ¿Por qué? Porque vamos a dividir para el de, para el del recado dulce. Miren cómo vamos aquí. Ya casi terminamos. Esto es lo que nosotros normalmente le llamamos merma. Alguna persona que tenga su comercio o tenga su restaurante. Esto es la merma. Sí, esto es lo que supuestamente le tiene que ir quedando. Esto es la piel del tomate, las semillas, que al final eso pues es un costo, obviamente. Entonces, lo tiene que colar muy bien a modo de que le quede un poquito de merma o un poquito de bagazo. Y al final esto siempre se cobra porque esta parte siempre va en la libra del tomate y así en lo que usted compra. ¿Hay alguna pregunta? Dice cuánto es de azúcar. Eso es usted más o menos lo tiene que ir calculando cómo vaya su masa, pero le tiene que quedar dulce. O sea, no empalagoso, pero sí dulce. Como cuando usted sazona con sal, ¿sí? No le puedo dar un aproximado de dos cucharadas, tres y así porque no estoy segura si a usted le gusta de ese, de ese sabón, ¿sí? Ahora acompáñenme por este lado. ¿Qué va a hacer usted ahora? Este recado que tiene usted aquí lo va a dividir en dos partes, ¿sí? Uno le va a servir para el recado de los tamales colorados y el otro le va a servir para los tamales dulces, ¿sí? En este caso, mire, yo tengo otra parte de recado acá y este fue el que yo hice el día de ayer, pero igual lo voy a mezclar con el del día de hoy porque vamos a trabajar lo menos, ¿sí? Igual siempre va a tener un poquito de manteca, ¿sí? El recado siempre lleva manteca también, ¿sí? Por eso le digo, realmente sustituir la manteca en los tamales, muy difícil, la verdad, no, 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 yo no lo haría, ¿sí? Porque alguien que pues quisiera, que quisiera comer los tamales tradicionales los va a hacer con manteca y quedan mucho mejor, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Ah, sí. Lo que menciona una compañera es de que algún familiar es alérgica al cerdo. No sé si cuando ha comido los otros tamales le ha sucedido lo mismo, porque puede ser que al final no sea tan así, ¿verdad? No sé si cuando ha comido los tamales le ha sucedido lo mismo, porque puede ser que al final no sea tan así, ¿verdad? Vean, aquí estoy agregando lo que es mi recado, ¿sí? Usted va a agregar en dos ollitas, uno para el salado y uno para el dulce. Si la manteca se usa para los dos tamales, sí, siempre va a utilizar tamales para, manteca para los dos tipos de tamales, ¿sí? Vean cómo vamos aquí con mi recado. En esta parte, si usted va a hacer, bueno, lo tiene que hacer, usted tiene que dividir las dos ollas, ¿verdad? Ahora, en una olla va a agregar su poquito de manteca, ¿sí? Los dos recados llevan manteca, los dos, ¿sí? Y voy a agregar mi sal. Voy a verificar cómo está de sal, porque el día ayer ya tenía sal, pero voy a verificar. Me imagino que va a necesitar, obviamente. Vean, solo voy a esperar que la manteca se disuelva bien. Este es el salado. Y este es el dulce, ¿sí? El mismo recado. Ustedes lo ponen a cocinar como lo tengo aquí, agregan manteca y el chocolate que les pedí, lo agregan a todo ese recado. Vayan calculando, trabajen primero con poco recado y le van agregando su chocolate. Si les queda muy espeso, le agregan más recado y así se van. Y les va a quedar de esta tonalidad por el chocolate, obviamente. Le agregan azúcar si la necesitara, porque el chocolate realmente ya tiene azúcar. Entonces, no es necesario a veces que se le agreguen. Yo, en mi caso, a este recado no le agregué azúcar, ¿sí? Porque el chocolate ya lo tenía. El chocolate pueden utilizar el que quieran. Yo, en una oportunidad, tuve la... Bueno, fue una buena experiencia realmente y diferente. Alguien hizo unos tamales con ese chocolate de cardamomo y quedaba muy bien realmente. Es un sabor muy diferente, obviamente, por el cardamomo, pero queda muy bien. Entonces, el chocolate realmente se lo dejo a su discreción. ¿Es igual que el mole? No. El mole lleva mucho menos tomate que el recado para los tamales dulces. El mole lleva aproximadamente a una docena de plátanos, puede llevar unos tres tomates o dos, ¿sí? La mitad de una cebolla, unos tres mil tomates. Pero si se dan cuenta, el recado de estos tamales lleva mucho más tomate, ¿sí? El del mole es muy diferente. Miren cómo vamos aquí. Ah, y el mole no lleva chile guaque, solo lleva chile... Chile pasa. Hay quienes que sí le echan chile guaque, que también es aceptable, pues no queda mal. Pero como les digo, en el mole lo que más prevalece es el chocolate. Y el chocolate... El mole se espesa con pan dulce. Y en este caso no llevamos espeso. ¿Por qué no tenemos espeso? Porque está la masa y el recado. Si usted no le agrega mucha agua, no necesita espeso. ¿Sí? Entonces quiero que aprendan bien la diferencia. Licuamos todo lo del recado. Solo la pepita de la jonjoliva dorada y la canela. Se licúa. Tengo dos ollas. En una olla voy a sazonar con manteca y sal. Y en otra olla sazono con manteca y chocolate. Esa es la única diferencia de los dos recados. Pero el inicio, todo es igual. ¿Sí? Voy a verificar cómo estamos de sal aquí. Así de cuadrada. Así de cuadrada. Así de cuadrada. Alguien, tengo aquí varias dudas. Disculpe, ¿cómo hago para que las hojas queden simétricas? No le entendí su pregunta. Si me la pudiera explicar un poquito más. ¿Cuánto de manteca para el recado? Para la cantidad que ustedes van a hacer, tal vez necesite unas cuatro onzas. ¿Cómo hizo el chocolate, chef? ¿Se hace como agua o cómo sería? No, ya les expliqué. Si tienen esto, digamos que esta es su olla para el recado dulce, aquí van agregando las ruedas de chocolate. ¿Sí? No me le van a echar agua porque lo van a poner ralito. Y el recado después así bien aguadito no les va a quedar bien. El chocolate no es con agua. Por favor, no es con agua. Luego, luego tienen aquí el, el, pero como les digo, vayan probando en pocas cantidades el recado porque la libra de chocolate tal vez lleve tal vez un litro de recado aproximadamente. Si no, le van a quedar muy opacos y le van a quedar entre rojos y entre cafecitos. Si se da cuenta la diferencia, mire, es mucha, ¿verdad? Este es bien oscurito y este es bien rojo. ¿Sí? Porque este está mal colorado y este está mal dulce. Tiene aquí solo sal y manteca o puede poner aquí y hervir su recado y le empieza a agregar las ruedas de chocolate a modo de ir cambiando su tonalidad y su sabor porque el chocolate ya tiene azúcar. A veces no es necesario usar azúcar. ¿Sí? Solo voy a esperar que me hierva bien mi recado y en esta parte es donde yo voy a agregar mi carne. ¿Sí? Voy a ir agregando por trozos. Hay quienes que ponen cruda la carne, también es aceptable, pero a veces nuestro recado tiene más saborcito cuando la, cuando la agregan así primero. Entonces, de preferencia trabajen primero colocando la carne en el recado. Esto mismo van a hacer con el recado dulce. Lo mismo, lo mismo. La única diferencia es que el recado dulce es con chocolate y este es con manteca y sal. Sí, yo creo que quedó bien claro lo del recado. Si no, me hacen sus dudas ahí y con gusto las respondemos. Bueno, ya que no hay dudas, las hojas ahí se recuerdan. Tenemos las hojas, voy a mostrar. Tenemos esta hoja, ¿sí? La limpieza ya la vimos en los paches, pero se las voy a explicar acá en lo que hierve mi recado. Normalmente nos las dan en maleta. Desarma la maleta y hoja por hoja va a ir limpiando esta vena que usted mira aquí. Puede ser con un cepillo de dientes, limpio obviamente o que solo use para eso. Y luego limpia bien con jabón todas las hojas del derecho y del revés. Sí, entonces, luego que ya la tienen así bien lavada, le cortan este pedacito, ¿sí? Con una tijera, a modo de hacer esto, por ejemplo, ¿sí? Esto ya, esto lo pueden guardar porque nos va a servir para coser, ¿sí? Y esta va a ser su hoja. Luego, en una olla con agua hirviendo, le va a ir colocando a modo de irla hirviendo. ¿Cuánto tiempo? Unos cuatro minutos por cada poco de hojas que vaya teniendo. Si los tamales dulces llevan carne, claro que sí, tienen que llevar carne. Si no, no está mal. Sería solo bola de masa, ¿verdad? Los tamales de chocolate siempre llevan carne. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Para hacer esto, su agua va hirviendo, ¿verdad? Miren, y las va a sumergir en esa agua caliente y que ellas hiervan alrededor de unos cuatro a cinco minutos, ¿sí? Para que las hojas se empiecen a ablandar. Este paso es bien importante. Si usted no lo hace, las hojas se le van a quebrar cuando usted esté amarrando, ¿sí? Y ya no le va a funcionar. Eso sí es bien importante que lo haga y que las cocine bien. Si no las cocina bien, de igual forma, les va a afectar al momento de hacer el amarre. Ahorita sí ya le entendí su pregunta de que para que queden simétricas, mejor utilice hoja de plátano. No sé cuál será el objetivo por el cual lo quiere así, pero porque igual el amarre pues queda igual, pero me imagino que tal vez lo quiere así bien simétrico. Puede ser que se le dificulte trabajar con hoja de masha, trabaja solo con hoja de plátano, ¿verdad? Entonces eso le va a facilitar porque la hoja de plátano es cuadrada. Bueno, no es cuadrada, es una hoja de plátano, pero usted la puede partir a modo que le quede simétrico, ¿sí? Lo importante es también el amarre. Si uno no hace un buen amarre, lastimosamente los tamales se deshacen. Entonces, o se suelen destapar y ya no nos va a funcionar. Bueno, en este caso yo ya tengo mi recado. Si se da cuenta, no cocine la carne. Solamente la apagué y la dejé unos tres minutitos. ¿Por qué? Porque la carne se va a terminar de cocinar cuando ya la trabaje, ya cuando ya cocine los tamales como tal. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, miren, ya tenemos todo listo. Ahí sí que nuestro mise en plan ya está completo. Yo aquí tengo masa de la que hice de la dulce, ¿sí? Tiene usted dos tipos de masa, ¿verdad? La que tiene sal, esta tiene manteca y sal, y esta tiene manteca y azúcar, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar. Voy a ir con los dulces primero. Bueno, lo normal, ¿verdad? Nuestra hoja de masham, nuestro cuadro de hoja de plátano, ¿sí? Este va contrario a la hoja de masham, o puede ir así también, no afecta, ¿sí? Y voy a colocar mi masa, ¿verdad? Esta ya está fría, por eso usted la mira así, pero no es que esté mala, sino que ya está fría. Ya después cuando se cocine se va a volver a compactar. Bueno, pongo mi masa, voy con la carne. Pongo suficiente recado para que me, para que el tamal no se vea muy, muy, muy oscuro, muy claro, sino que trate que todo el recado llegue a todo el tamal. Puede colocar ciruelas y pasos y ya estamos listos para envolver. A ver, jalo aquí, mire, jalo aquí y enrollo, ¿sí? Junto aquí en los extremos, ya tengo el primer extremo y jalo hacia abajo, ¿sí? Este es mi tamal dulce. Ahora, el cibaque. El cibaque normalmente nos lo venden seco. Usted lo va a poner a remojar aproximadamente unas dos, tres horas antes para poderlo trabajar, ¿sí? Para que esté bien humedecido. Luego, como es muy grueso, usted lo divide en par, ¿sí? A modo de que pueda trabajar un poquito más delgado. Luego, luego, lo parte a la mitad para que no sean tiras muy largas y empieza a amarrar, ¿sí? Hay varios amarres, le voy a enseñar varios. Tengo este aquí. Bueno, primero, este como está muy grande, voy a amarrar primero aquí, ¿sí? Cruzo. Doy la vuelta y doy otra vuelta aquí, ¿sí? Y amarro. Miren, este es uno de los amarros. Solo le voy a poner una seña porque este es de los dulces, entonces no me quiero confundir. Aquí está. Este es uno dulce, ¿sí? Ahorita ya terminé los dulces. Dice, algunos llevan almendras, dice, de los tamales dulces. Entonces, puede ser una variación, como le digo, normalmente no, pero puede variarlo. Miren nuestra masa, la que hicimos el día de hoy, ya está bien durita, está lista para trabajar. Entonces, pongo masa, ¿sí? Lo voy a dejar así porque esta tiene una carne grande. Voy a poner la costilla. Yo los trabajé con costilla, ahí se recuerda. Si usted quiere, los puede trabajar con posta, con lomo, con lo que usted quiera. Miren. Qué bueno se mira esto. Puede poner una tajadita de chile pimiento en juliana o puede poner aquí aceitunas, alcaparras, ciruelas, como usted quiera. ¿Sí? Como le gusten en su familia. Vuelvo. Palo acá. Sí. Miren. Y trato de cubrir. Palo aquí mi extremo. Tratando de limpiar la hoja. Y jalo aquí. ¿Sí? Y doblo. Esta que está muy larga, córtela. Y listo. ¿Sí? Salgo gordito, pero no hay problema. Otro tipo de amarre, aquel ya lo vimos que era doble. Este es un poquito más tensivo. Salgo aquí. Ah, no, no se me va a salir. Pensé que se me iba a salir. Salgo. Puedo hacer otro doblez en esta parte de aquí por si no se siente segura. Porque a veces cuando no hemos amarrado tamales, solemos amarrarlos nuevamente para sentirnos seguros, ¿verdad? Vuelvo otra vez. Esta hoja, si tienen hojas así de preferencia no las usen porque les puede afectar cuando los estén trabajando, se les van a abrir. Puedo hacer otro doblez en esta parte de aquí por si no se siente segura. Pongo ahí mi hoja de plátano. ¿Sí? Pongo nuevamente mi masa. Esta es la masa salada. Envuelvo. Miren qué bonito cuando los tamales son bien rojitos y rojitos. A veces apenas y le muestran un poquito del recado, ¿verdad? Voy aquí otra vez. Envuelvo aquí. Miren. Y jale hacia abajo. A modo que el tamal tenga forma, ¿verdad? Normalmente tiene forma rectangular. ¿Sí? Miren. Y voy a amarrar otra vez. Hay quienes que solo hacen este amarre. Miren, porque es más fácil. Y cuando ya tienen práctica, pues prefieren solo trabajar así. Aquí. Cruzo aquí. Paso para acá. Doy la vuelta. Y amarre. ¿Sí? Aparte que se gasta menos IVAQ. ¿Sí? Pero hay quienes que sí trabajan con más IVAQ. Solo le dan un corte aquí para que no se van a ver. Miren, aquí ya tenemos dos tipos de amarres de esquivar. ¿Sí? Voy con el otro. Pongo maja. Si me cae un poquito. ¿Sí? Ahí vamos. Normalmente los tamales de costilla salen bien grandes, pero el huesito también le da un sabor muy especial a nuestros tamales. ¿Sí? Trate de que el recado quede en toda la masa. ¿Sí? Ahí está. Y vuelvo otra vez. Salo aquí. Creo que la hoja se me rompió. Ahorita vamos a confirmar. Miren. Y empujo hacia abajo. Miren. Otro tipo de amarre que le decía es el más fácil de todos. Pero es como le digo que hay personas que sí, quizá no tenemos la seguridad de algunas personas, entonces no los amarramos así. Sí, solamente es que amarre y es bien sencillo. Miren, ya tenemos los tres amarres que usted puede trabajar y los que guste, ¿verdad? Solo voy a hacer uno último. Ay, me faltó mi hoja de plátano. Si no tuviera hoja de plátano, lo hace bien sencillo. Miren, estas hojas que usted tiene quebradas. ¿Sí? Solo las va a cortar aquí. Si no tuviera hoja de plátano. ¿Sí? Y lo puede colocar aquí. Pero que sea más pequeña. ¿Ya? Miren. Si no tuviera hoja de plátano. Creo que ahorita el costo de la hoja de plátano está un poquito elevado. Entonces, si usted quiere, pues trabaje solo con hoja de masham. Normalmente nos venden lo más caro a tres quetzales. No, a tres por diez. Compré yo el día de ayer. ¿Sí? Miren. Coloco mi masa. Todo el recado trate de que quede en la, en la, en la masita para que no le vaya a quedar muy claro su tamalito. Y ya vio la tonalidad. Yo creo que aquí, bueno, sí lo ven que está rojito. Y no necesitamos de ningún colorante. Toda vez usted trabaje con tomate y chile pimiento, le va a funcionar. ¿Sí? Voy a poner unas pasaditas. Puede poner, como le digo, su asezuna, alfaparra, pasas, siluelas. Miren. Tal otra vez. ¿Sí? Y amar. El cibake, se recuerda que lo tiene que dividir. No trabaje con el cibake todo ancho, ¿verdad? Mire, este ya está cortadito. Y amar. Yo normalmente hago este amar. Normalmente. Solo quita el exceso. Y ya están los tamales. Bueno, aquí me voy a quedar de amarrar de tamales porque de aquí que amarro todos, nos vamos a dormir, ¿verdad? Entonces, tengo aquí, se recuerda las hojas que dijimos que nos iban a servir para la olla, el resto que usted quitó de las hojas. Yo lo tengo de este lado. Mire. Todos los restos de la parte de las esquinas de las hojas. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? En una olla, por favor, los tamales colorados en una olla y los tamales dulces en otra olla. No se me vaya a arriesgar a poner los dos juntos porque a veces puede pasar que algún tamal no lo amarramos bien y se puede soltar. Y entonces ya nos va a cambiar el sabor de los otros tamales o viceversa. Entonces, procure que los tamales los cocine en ollas aparte. ¿Sí? Bueno, las ollas siempre normalmente le tenemos que hacer una cama, como nos dicen. Y esto nos va a servir estos pedacitos de hoja. ¿Sí? Mire. Se dio cuenta. ¿Para qué me va a servir esto? Para que los tamales no estén a fuego directo aquí, sino que este va a ser como mi base. Como trabajo. Ah, yo creo que ya se los había explicado en los paches, ¿verdad? Bueno. Ahí se recuerda que los tamales, si su olla es mucho más amplia, porque me imagino que le van a salir alrededor de 15 tamales o 20 aproximadamente, entonces usted tiene que colocarlos en modo circular. Los tamales y todo tipo de tamal en Guatemala se cocina por vapor. Entonces, tenemos que dejarle el centro vacío para que el vapor suba a los tamales de los cuales no les llega el agua. Pero se tienen que cocinar. No topemos de agua los tamales, porque si lo topa de agua, puede ser que con tanto hervor, algunos tamales se suelan soltar. ¿Sí? Y se puedan desamarrar y luego ya va a ser un desastre, ¿verdad? Entonces, mire cómo voy colocando alrededor de mi olla o su apaste, ¿verdad? No sé en qué va a trabajar usted. Entonces, los va colocando así en forma circular a modo de dejar el centro vacío. Cuando ya lo haya hecho, usted va a venir y va a colocar agua. No me vaya a colocar mucha agua, sino poquita. Yo en este caso, como solo voy a trabajar estos poquitos, mire, aproximadamente un litro de agua y no va a necesitar más. Cuando ya termine de colocar el agua, usted viene con algunas hojas que le sobraron y cubre. ¿Por qué? Porque como los tamales se cocen a vapor, entonces usted los tiene que cubrir para que el calor se quede dentro de todos los tamales. Hay personas que le ponen una bolsa de nylon aquí para que el vapor se quede ahí dentro de la olla y se logren cocinar. ¿Cuánto tiempo? Alrededor de 40 minutos. Si fueran ya unos 100 tamales, 50 tamales, casi la hora, hora y media. Pero en este caso que son poquitos, 40 minutos es suficiente para que se cocinen. Entonces, eso es lo que tenemos de los tamales el día de hoy. Yo les voy a presentar los que ya tengo hechos porque yo el día de ayer les preparé unos. Yo tengo mis dos platos de presentación. Gracias. Gracias. Tengo unas preguntas. Las voy a responder en lo que presento porque ya estoy bien cortita de tiempo. Ustedes me puse a hablar mucho. Este es el tamal colorado. Miren, ¿cómo sé yo que ya un tamal está? Eh, perdón, el tamal de dulce, perdón. Ya estaba diciendo colorado y es otro color. Entonces, miren, ¿cómo sé yo que un tamal ya está? Miren, la masa y la preparación no se pegue en la hoja. ¿Sí? Miren este qué bonito quedó. Se me desarmó un poquito, pero quedó buenísimo. Y el olor, cuando usted lo destape en su casa, va a ser mucho mejor. Ahora vamos con los, con los colorados. Ahora sí, con los colorados. Ahí se recuerda, 40 minutos de cocción si fuera menos de 30 tamales. Si son más de 50 tamales para arriba, una hora depende. Sí, miren este qué bonito quedó. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Tamales colorados y tamales dulces. Miren qué bonito quedó este y este. Hay algo bien importante, el tamaño del tamal es acorde a como a ustedes les gusta. Hay personas que les gustan los tamales grandes y hay personas que les gustan los tamales chiquitos. Trabájelo como usted guste. Por mí no hay ningún problema. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Fue un gusto haber compartido con ustedes este curso tan bonito de gastronomía guatemalteca. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.